En primera de Timoteo, capítulo 4, cuando lo tengan me dicen un amén, así damos inicio en esta noche, amén. Gloria a Dios, se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, amén, esas fuerzas si convieron bien, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostarán, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que tú nos has dado, Señor, de venir a tu casa, Padre Santo. Sabemos, Señor Dios mío, que estamos en tu mano, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Este es el capítulo 25 que el pastor Alvin me dijo que yo diera este, y aquí se titula Rechacen las doctrinas de demonios. Amén. Y dice uno, si estamos dentro de la iglesia, ¿cómo es que vamos a rechazar algo así, si no pertenecemos ahí? Dice, los cristianos deben luchar por la fe a través de la palabra de Dios en el poder de Jesucristo. Dios mío, los cristianos deben luchar por la fe. Si hay algo que nos puede alimentar la palabra, es la fe. Amén. Dice la Biblia que sin fe es imposible. Por eso nosotros, como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Luchar para que esa fe crezca en nosotros. Porque si esa fe no crece en nosotros, ¿cómo usted va a creer en la palabra del Señor? Es muy difícil, hermano. Aunque usted venga diez veces a la iglesia todos los días, pero sin fe es imposible de agradar a Dios. Es importante que nosotros pongamos atención de lo que dice la Biblia. Dice, en primera de Timoteo, pero el Espíritu dice, capítulo cuatro, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando, doctrinas de demonios. ¿Usted cree que en la iglesia puede haber esto? Sí, lo hay. Habemos cristianos aquí que todavía pensamos en doctrinas de lo que la palabra nos rige, todavía salimos fuera de eso. Son doctrinas de demonio. ¿Cuáles puedan ser? Hay muchos. Hay muchos, hermano. En una ocasión yo escuché una familia decir que había tenido un niño o niña y dijo, hermano, no se le olvide de que póngale un huevo en el pecho o atrás para que vaya a la iglesia. El huevo, ¿por qué? Son doctrinas de demonio que muchas veces nos convencen y estando dentro de la iglesia, hermano, y eso te opaca la fe. Mi esposa estaba enferma por largo y tiempo allá y dice, hermana, ¿no será que es una brujería? ¿No será que es un estierro? Mira hasta dónde hemos llegado, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos más en lo que el diablo hace y no en lo que Cristo hace. Porque el diablo es astuto y te quiere destruir la mente y eso es lo que daña la mente cuando tú dices una cosa que es falsa, que como que tiene la vestimenta de la verdad, pero atrás no es nada. Es como un huevo, tú le sacas la yema y el blanqueo por abajo y tú ves de lejos que es un huevo, pero al, y si te acercas y lo levantas, no tiene yema ni tiene clara, no es huevo, es el puro cascarón. Hay muchas personas que así se visten dentro de las iglesias que se ven cristianos, pero a lo largo no son cristianos. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Quizá en nuestra iglesia, denle gracias al Señor que no hay nadie así. Porque en otros lugares sí se maneja eso. ¿Usted cree que hay muchas personas que nunca crecen espiritualmente? Usted se pregunta ¿por qué? Que ratito estamos dentro de la iglesia y de repente se nos pega una locura y lo dejamos de ver. ¿Qué espíritu se le metió? Usted llega a la casa de ellos y dice, el Señor me dijo, cosa que no puede ser así. La Biblia dice en Hebreos 10.25 que no te dejes de congregar como algunos lo hacen. Esta palabra es la que nos hace enseñar, por eso dice Timoteo 4, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y más abajo dice en el verso 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Miren, miren, por la hipocresía, es como decir, llevar una máscara que aparenta ser, pero no lo es. Por la hipocresía, que yo digo, no hombre, si o si o si, ayudo 10 veces y yo soy así, pero aparenta ser, pero no es. ¿Usted ha visto a esta persona así? Nosotros tenemos que ser como el agua, ¿verdad? Si oras, no oras, pues yo oro un minuto, vale más decir, oh no, yo 20. Mire, mire que nosotros no nos damos cuenta que ya estamos, ya Satanás nos está utilizando. Y mucho de eso puede, podemos contagiar a otros en la forma que actuamos. Y eso pasa mucho en las iglesias, porque lo que está hablando Timoteo aquí, o Pablo está hablando, no, no, no es lo de afuera. No está hablando de la gente de afuera, está hablando de los cristianos. Está hablando de nosotros. Que hoy en día, hermano, no sabemos, hay en parte, no sabemos ni quiénes son los cristianos. Ahora se ha dañado mucho, pero gracias al Señor que esta iglesia todavía está en pie y cree en la verdad. Por eso dice, por eso, por la hipocresía, dice. Y no solo eso, se han endurecido en su corazón, han dañado la fe. Y sabe el verso 3, dice así. Prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participe. Pasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Todo esto ha dañado la sociedad cristiana. Si, si vemos todo lo dañado que está afuera, cuánto más, muchas veces el enemigo ha querido destruir la iglesia. Si lo que quiere el diablo es destruir la iglesia. Usted se imagina, en este tiempo, dice. Dice, que entró una secta, decirle. Que no es innecesario que se casen. Pero el apóstol Pablo dice otra cosa. No es necesario que se casen dentro de la iglesia. O sea, el espíritu demonio puede trabajar en todas áreas de diferentes formas. Tanto en los jóvenes y en los matrimonios. Por eso nosotros como cristianos o como el pastor se tiene que dar cuenta. Cómo está la familia. Es muy peligroso, hermano. Aunque uno dice, no. Por ejemplo, yo le digo. Usted, viera que allá no me dan este. Privilegio. Porque no soy castado. Y que venga el pastor y diga. Venga, se paga acá. No te preocupes. Aquí puedes cantar. Aquí puedes predicar. Aquí. ¿Es un espíritu de qué? Hay iglesias que se han corrompido en este tiempo. Pero nosotros lo tenemos que cuidar, hermano. Por lo mismo que Satanás quiere destruir la iglesia. No solo eso dice que quiere dañar la iglesia. Que también dice. Y mandarán a obtenerse de alimento que Dios creó. ¿Usted ha visto iglesias que no creen en comer la vaca? El marrano. El marrano. Esas piernas. Esas chuletas. Pastor Alvin. Que te digan. Es una carnita asada. Que en otras áreas. No permiten. Que tú comas de esos animales. Hemos oído naciones que evitan eso. La India. ¿Usted cree que por qué está la India así? No come las vacas. Pero dice la palabra que Dios lo creó. Y si Dios lo creó, hermano. Nomás de orar para comer y adentro. No preguntes qué es. Pero el religioso, hermano. Eso todavía pregunta. ¿Y qué me estás dando? Hermano, lo está invitando a la mesa que llega. ¿Y qué es eso? Falta que le diga. Es una culebra. Aprendamos lo que dice. Y eso dice. Que también estos sectas evitan. Aquí dentro. En los Estados Unidos hay muchas sectas. Hay unas sectas que no creen en tomar el café. Y el café, hermano. Es una bendición. Es de una fruta. Otros dicen. No, esa es droga. Además, es un café sin pan. O el pan, tomarlo con agua. ¿Verdad que no? Pero un cafecito con pan cae bien. Y hay sectas que no toman el café. Pero come el pan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Qué está pasando? Pero no más que no comamos con exceso. Porque si no tenemos problema. Es lo único que dice la Biblia. Eso sí lo dice la Biblia. Que no con exceso. Pero, ¿qué pasa? Que todo esto. Es porque está inducido. Por el demonio. O sea, hermano. Cuando hay vigilia. Hacemos el café ahí. O sea. Bueno. Aquí en la iglesia. Ya lo reconocí. Hay unos que toman el café. Así. Livianito. Amén. Pero nosotros tomamos de fuerte. Yo. Gracias pastora que. Siempre cuando yo llego allá. Me invitan el vaso de café. Como yo lo quiero. Sin azúcar. Así es posible. Pero uno se goza. Uno se goza. Dice aquí. Porque todo. Porque dice. Dice el verso 3. Prohibirán casarse. Y mandarán a obtenerse. De los alimentos. Que Dios creó. Porque con acción de gracias. Participen. De ellos. Los creyentes. Y lo que han. Conocido. La verdad. Qué bueno es hermano. Es una bendición. De saber. Cómo vivir el evangelio. Porque el evangelio. Dice que es de paz. De amor. Y qué bonito. Cuando vayas. Hay amor. En la iglesia. Cuando. Te dicen. Vamos a hacer una fiesta. Y vamos a comer. O hay algo. Y quiero. Y quiero.